El habitante de San Juan Bautista, ahora ha contado con mejores servicios en su comunidad, con la construcción de calles nuevas en esa entidad de la capital yucateca. Este miércoles, el alcalde Renan Barrera visitó los trabajos de pavimentación de calles, del cual se mantiene bajo un recurso propio de más de 800 mil pesos. Bueno, han visto ustedes que es una inversión importante, estamos hablando de casi un millón de pesos de esta zona, que por cierto ha crecido de manera exponencial. Los criterios para poder hacer esta inversión es, primero, acercar a la gente los servicios públicos. En una colonia que ha crecido, en donde hay niños que van a la escuela, donde hay padres de familia que salen a trabajar todos los días, el no tener una calle para poder llegar al paradero para tomar el camión, es algo que puede generarles, pues no solamente molestias, sino también inseguridad. En las tardes, noches, cuando no hay luz. Aquí estamos contemplando el umbrado público, agua potable, pavimentación de calle, y eso va a hacer que el transporte público ya pueda pasar por la puerta de su casa. El primer edil adelantó que para lo largo del 2019, el ayuntamiento continuará con inversiones de gran importancia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos calculando tener inversiones importantes de más de 200 millones de pesos a lo largo de este año, desde luego que a lo largo también de los diferentes trimestres que conforman este ejercicio fiscal, estaremos seguramente recibiendo recursos extraordinarios de los proyectos que hemos presentado a la federación. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chao. Eclipse, televisión digital.